Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy toca trasplantar a este cipres en Pratvirens, o también conocido como Cipres Común, que me regaló una persona, que no sé si quiere que él diga su nombre, pero bueno, empieza por Chus y acaba por Chusco. Él me lo envió sin apenas haber entablado una conversación antes. Así que dice mucho de una persona, el Darao, en este caso un plantón, sin ánimo de recibir nada de cambio. Así que desde aquí, desde esta humilde plataforma, gracias Chusco. Y sin más rodeos, vamos a poner trasplante. Bueno, lo primero de todo, el plantón irá en este colador, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es quitarle las cestillas de abono. ¿Veis que es abono seco? Vamos a rastellar un poco la parte superficial, ¿vale? Porque está en un poco de agua. Ya le costaba un poco chupar el agua. Entonces, vamos a rastellar un poco. Y ahora, vamos a intentar sacarlo de la receta. Bueno, pues una vez fuera, parece que está plantado en Akadami Kirio. Así que vamos a desenredar un poco las raíces y a ver cómo va. Bueno, pues así está de raíces. La verdad que está bastante petado. Y tampoco le quiero quitar mucho porque, al ser la primera vez que trabajo esta especie, pues no sé cómo va a reaccionar el trasplante. Pero bueno, haremos lo que mejor sea para el árbol y para su futuro. Bueno, pues así ha quedado finalmente. Así lo dejado. Al final sí que lo he cortado. Pero bueno, tampoco ha sido tanto. Yo creo que con esto es más que suficiente. Ahora voy a preparar el colador y a plantar el plantón. Vamos allá. Bueno, pues el árbol ya estaría. Como veis, está anclado por medio de palillos. ¿Vale? Esto es de pincho moruno. Hacen presión sobre el tronco. Y como podéis ver, es tan eficiente como un anclaje con alambres convencional. Ahora voy a reinar esto de sustrato. Que os quería enseñar los dos palillos. Y damos por concluido el vídeo. Bueno, pues así ha quedado finalmente el árbol. Ahora le toca un buen post-transplante. Y ya podemos dar por concluido el vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.